A nosotros no nos convence mucho lo de mantener las dos modalidades en los colegios más que nada. ¿Por qué? Porque por la carga horaria al docente se le hace imposible muchas veces dar actividad con esta posición del gobierno. Es decir, que el padre opte, si es virtual o presencial, el docente tiene que trabajar en doble. No es lo mismo en la universidad que a través de la virtualidad se puede resolver y en un docente secundario, en todos los ámbitos, incluido el universitario, se está sobrecargando la actividad del docente y duplicando. Así que, bueno, esas son cosas que tenemos que ver con la provincia, con la universidad, para ver si va a tomar la misma decisión o no y en función de eso, bueno, nosotros nos organizaremos. Gracias.